¿Alguna vez te has preguntado para qué sirven los sobrecitos que vienen en las cajas de zapatos? Pues se trata de gel de sílice, una sustancia que ayuda a preservar y proteger de la humedad un producto almacenado. Es por esto que suelen haber de estas bolsitas en muchos empaques. Sin embargo, no tienes que desecharlos, ya que puedes usarlos colocándolos en objetos que quieras proteger de la humedad, como proteger tu herramienta del óxido, evitar el mal olor en la ropa húmeda, o cuando se temo que tu celular llega a ser mucho más efectivo que meterlo en arroz. ¡Gracias!